Oye, ¿qué pasó con lo de FMS Caribe y Argentina? O sea, porque te metieron en Caribe, renunciaste a Caribe para ir a Argentina y al final dijiste, monta un torneo para que entre uno del underground. O sea, ¿era cosa más de Urban o es que tú ya no querías rapear? Se juntó que primero estaba en Caribe y Asier me envió un mensaje que borró y yo le dije, ¿qué me estás diciendo, tío? ¿A qué estamos jugando? Y me dice, no, tío, que es que he pensado en que te vayas a Argentina. Y yo, joder, vamos, no es Argentina. Y fue como que me ilusioné, ¿no? Porque después de la batalla con Replik yo estaba ahí, venga, Argentina, Argentina, no sé qué Argentina. Y dije, venga, pues venga, lo mandamos para Argentina. También metieron la letra en Caribe, me suena que era letra. Y luego cuando salió mi flyer era como que todos estaban como mega en contra de que yo fuera para allá por haber descendido. Y bueno, pues yo ya estaba ya ahí en ese proceso de estado zen, ¿no? De decir, quiero estar en paz con el mundo y sé que si voy a Argentina a no estar en paz con el mundo porque tenían que haber metido al pibito que gana dos batallas un martes en la Toro Bars. Mira, tío, monto un torneo y si tienen cojones a ganarme, pues que me ganen. Llegó Jesse Pungal, me orinó la boca y ganó Jesse Pungal. Y mira, o sea, de todo, eso fueron como cosas, ¿no? ¿Cómo te digo yo? Que se dieron porque se tenían que dar algo. Yo tenía que darme un año sin rapear para dejarme de toda esta mierda y purgarme a mí como persona. Le doy trabajo a un pibito como Jesse Pungal, que rapea de cojones y creo que se merece la oportunidad o incluso G5, ¿no? Que fue el finalista me suena. Y le dejo con el muerto a Raptor, tío, y que me coma la polla, ¿me entiendes? Y que se peine para atrás. Y Raptor se quedó con el muerto. Al final hizo como buena amiga con Argentina. Me quiere sonar, no he visto ninguna batalla. Y ya está. Y me fui contento y estuve un año de súper desintoxicación. Luego pues fíjate, al final después de un año inactivo por así decirlo, la gente me sigue requiriendo en FMS España, ¿no? Total. Es que yo creo que justamente perfiles como el tuyo y mira que siempre que te lo dicen, ¿no? Pero luego cuando estás no se te valora tanto. Pero la cosa es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde porque creo que eres de las personas, de los personajes más interesantes que ofrecen más show y tal vez este año, ahora que hace falta más show que nunca, sea el año, ¿no? ¿O qué? ¿O no entran tus planes volver? ¿Entran mis planes volver? Pues no lo sé, tío. Siempre le doy ahí ese toque de vuelta porque yo pienso, guau, tío, en verdad sí que quiero volver, volver a rogarme, volver a estar con compañeros, tener ese feedback. Pero claro, es que luego llego y a lo mejor pierdo una batalla contra Mons y me vayan. Y digo, guau. Cabrón. Y digo, guau. O sea, no porque Mons me parezca malo, ni muchísimo menos. Me parece correcto. Esa es la palabra. Entonces, claro, si él es correcto y regular en una liga, pues es normal que me vote. O sea, que me gane, perdona. Pero, tío, que no me puede ganar. Es que no, no, o un, no sé, tío, una persona sin identidad me cabrea, tío, me cabrea. O, no sé, tío, a mí, por ejemplo, que me aparice Chuti, pues vale. ¿Sabes? O, no lo sé, tío. Es que no sé explicártelo sin parecer que le falta el respeto a los gafos. No, no, creo que se entiende perfectamente. O sea, que es más interesante perder con alguien, como por ejemplo Mulhoek, que al menos tiene algo bien predefinido, sabe quién es, por qué hace las cosas, que alguien que sea como un jugador del pez predeterminado, ¿no? En plan, un NPC. Claro, incluso como olijado, a mí me ofendería perder, sinceramente. Porque es muy malo. Me puede ganar porque es muy gracioso y puede tener el día en el que sea más gracioso que yo, eso desde luego. Pero, tío, es que artísticamente ese es un negado, bro, es un negado. Pero, escúchame, la mejor batalla de la Red Bull, pues seguramente sea la suya. La verdad que yo me hice una paja mano cambiada con su batalla con un cabrón porque es que me hizo mucha risa. Sí. Pero vamos, que si mañana es cierto y dice, mira, vamos a reestructurar esto. De esto vamos a hablar, a ver qué hace en el año que viene FMS. Vamos a reestructurar esto y mira, al final no va a estar esta gente y tú tienes que estar, tú aceptas, ¿no? Yo acepto, a ver, bueno, también habría que ver. Si te pagan los LRL, los LRL te los pagan. Claro, ¿cuánto dinero me vale entrar otra vez en esa vorágine de ¡Ay, no, es que Mister Ego no está para competir! Pues si yo ya lo sé, muchachos, yo ya no estoy para competir, si yo lo tengo clarísimo. Pero llego, me cago en un par de cabezas, me ofendo a tres colectivos por jornada y ya está. Y la empresa se vuelve loca porque no me tenía que haber cogido, pero los medios están todos activos porque un señor ha dicho negro a un negro, mujer a una mujer y... No, claro, claro. Y paralítico no es paralítico. O es preferible que echen a stream o que a lo mejor lo echen de jurado y ponerte de juez, o eso ya no lo ves. Hombre, ese juez sería la polla. También te voy a decir que salga. A ti te mola mucho, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho, pero también porque creo que yo no... Para mí son jugadores predeterminados los raperos, o sea, yo no entiendo a Chuty, force, guaf. Yo ya voy preconcebido a que gana Chuty, ¿no? Si coge Force y se convierte en un Saiyajin, pues le voto y ya está. Y a mí yo creo que me gusta tener ese tipo de imparcialidad. Pero, claro, streamo, tío. Streamo ha subido un tutorial a YouTube de cómo perder tu trabajo en tres pasos, en su totalidad. Porque, claro, ya la han echado de Urbán y tenía ese huequito del jurado de la FMS España y sube un vídeo insultando a la gente que le puede decir, sí, ¿te quieres contar dónde se fue? Pues ya no. ¿Sabes? Si sabes contar, pues no contes con la chilla. Entonces, la verdad que me resultó ahí como contradictorio el vídeo que subió. Yo me hubiera esperado a que lo hubieran echado también el de juez, ¿sabes? No sé. Sí, el otro día estaba en una reunión del comité este, que no sé si existe o no, el comité de jurados, pero ahí estaba, como una especie de reunión con varios jurados internacionales. Entonces, yo entiendo que seguirá, pero me parecería muy raro que después de todo siga. También te digo, creo que la papeleta de FMS, si renueva a todos, es encontrar otro perfil. Porque ya te digo, ¿a quién llamas? ¿Te llama a ti? Claro. Y poco más. Es que no hay muchos conocedores del formato FMS que te boten del 0 al 4, que tengan experiencias de jurados. Es que no hay, bro. Bueno, es que al final, tío, FMS está también un poco sujeto a lo que ocurra en el mundo exterior, ¿sabes? O sea, que no te sorprenda a lo mejor que, yo qué sé, tío, un compare flow, ¿no? Porque Choco meta la cabeza. O incluso, me voy a jugar la pelotilla izquierda, metan a Sayoa por tener presencia femenina, ¿no? Bueno, sí, puede ser, no es mala opción, no está mal contemplado eso. Claro, o sea, porque también Urban va en esa vertiente de todos paz, todos respeto, todos entráis, a todos os amamos, es como muy chojín, ¿no? Sí, total, total. ¿Y qué crees que van a hacer? O sea, ¿crees que este año sale lo de la Superliga o cómo? Yo creo que eso da muchos problemas porque, claro, la Superliga que tiene, super raperos. Los super raperos te piden super condiciones. Entonces, sí, es como complicado contentar a un asesino, por ejemplo, pues imagínate contentar a un asesino, un Bennett, un Papo, un Bruce Bly, un Conor McGregor, es una locura, es una locura que todos estén de acuerdo en que van a cobrar a unos menos que otros. Claro, tú dirás a Papo que va a cobrar menos que... ¿Quién puede estar en esa Superliga, tío? Chuty, por ejemplo, ¿no? Yo Chuty, Papo menos que Chuty, a ver, ¿por qué? ¿Por qué Chuty es el mejor? Bueno, sí, ya, pero Papo genera más. Entonces, claro, ¿qué ponderas? Sí, sí, totalmente. Hay muchos egos ahí, tío, asesino, asesino tiene que cobrar más que Papo, porque asesino es el Goat, ¿no? ¿Y por qué? Si Papo genera más. Es que se van a pegar, tío. Pero es un proyectazo, ¿no? O sea, si así las batallas no pillan ya las pijas que tienen que pillar, ya lo olvídate. ¿Sabes qué pasa, Rodrigo? Que yo creo que en la Superliga, si todos tuvieran nacionalidad argentina, eso saldría a flote. Porque todos los argentinos cogen y hacen una escaleta, dicen el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y coge el primero y le dice al segundo, tú, pa' arriba. El segundo le coge al tercero y le dice tú, pa' arriba. El tercero le coge al cuarto, tú, pa' arriba. Y hacen una pedazo de liga o hacen una pedazo de bazooka. O de repente se pone un chavalito a escribir por su cuenta el Milo J. Este, como nada, pegado, porque se ha hecho el tema de lo de... No sé cómo se llama, me la suda, con toda la gente. Ahí hay como mucha más unión, tío. En cambio, pues si metes un mexicano, un español, un chileno, un colombiano, un kenyata, un lituano, coge un choque de intereses y al final, caca, ¿sabes?